Música Buenos días, saludos a todos ustedes. Me gustaría que ustedes, todos aquellos que ven el T-Blog, pudieran tener una vida agradable, sana y con lo suficiente para vivir dignamente. Este es mi deseo. Mire, este vídeo lo titulo ¿Por qué una psicoterapia profunda cambia nuestra vida? Lo digo muchas veces. Vivimos en una sociedad muy agitada, muy revuelta, muy ansiosa, como nos movemos como las abejas dentro de un panalto, las ciudades están llenas de coches, que no paran ni de noche ni de día, pero, señores, ¿qué hacer con nosotros? ¿Con nosotros? ¿Con usted y conmigo? ¿Qué hacer con nosotros? ¿No les parece que deberíamos recuperar aquella idea un tanto antigua que se hacía, creo que es una idea, aquello de los, de retirarnos, de los retiros? Yo, este vídeo, en este vídeo, lo que les estoy queriendo, lo que les voy a decir, es que necesitamos parar, detenernos, sosegarnos, tranquilizarnos, retirarnos un poco de todo el ajetreo de la vida, para mirarnos a nosotros y decirnos y preguntarnos ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y les recomiendo que lo hagamos de verdad, es decir, que periódicamente nos vayamos a un lugar retirado, nosotros solos, que elijamos un buen lugar, puede ser unas horas, puede ser mediodía, puede ser un día o un fin de semana, que lo dejemos todo, todo, absolutamente todo, y vayamos a ese sitio para preguntarnos ¿qué estoy haciendo con mi vida? Quiero reflexionar en estas horas sobre esa pregunta y quiero encontrar una serie de actitudes diferentes, de sentimientos diferentes, de ideas diferentes y de proyectos diferentes para mi vida, para encontrar sentido a mi vida, no ser simplemente un ser que va de acá para allá, de acá para allá y de allá para acá, diariamente, y así hasta que me muera, no, darle sentido a nuestra vida. Y para eso les recomiendo retirarse, retirarse, háganlo así, literalmente, un retiro para encontrar sentido a mi vida, para hacerme la pregunta ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y otra cosa, también les recomiendo otra cosa, les recomiendo que si ustedes no lo pueden hacer solos, que hagan un poco de terapia, fíjense, no les digo ni siquiera que hagan mucha terapia, un poco de terapia, ustedes pueden ir a un terapeuta, imagínense ustedes que alguien de ustedes viniera a mí y me dijera, mire, yo quiero hacer una serie de sesiones para encontrar un sentido mejor a mi vida, quiero tener un reencuentro conmigo mismo, quiero tener un reencuentro con los objetivos que quiero tener en mi vida. A mí me parecería maravilloso que una persona viniera y me dijera eso. Sí, y claro que haríamos un tiempecito de terapia para lograr ese objetivo. Y para esto no hay que estar enfermo, no hay que tener una patología, hay que estar simplemente muy agitado, que uno no tiene tiempo de nada, y uno hace un alto, y también puede uno dedicarse ese tiempo haciendo un trecho, un poco de terapia, una serie de sesiones, que no tendrían que ser muchas, podrían a lo mejor un par de meses, dos o tres meses, no se trata tampoco de una inversión, si tantas inversiones hacemos para tantas cosas, ¿por qué no hacerla? ¿Por qué no invertir en nosotros mismos? Nos hemos olvidado de invertir en nosotros mismos. Sí, invertimos en la casa, en el coche, en unas vacaciones, en comprar cosas, pero en nosotros mismos, en la construcción de nuestro ser interior, en la construcción de la fortaleza interior de nuestra personalidad, en eso la verdad es que no invertimos mucho. Entonces, lo que les estoy diciendo con este vídeo, hagan ustedes un alto en el camino, deténganse, deténganse, y por lo menos encuentren diez minutos, cinco minutos, media hora, para parar su coche en un lugar tranquilo, si fuman fumarse un cigarrito, mientras se están fumando, decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué cosas tengo que corregir? ¿Qué cosas tengo que curar? ¿En qué cosas tengo que conocer y crecer? Y hagan ese retiro. O hagan un trecho de terapia, de psicoterapia profunda, que sería una psicoterapia para un reencuentro con ustedes mismos y para encontrar sentido profundo a su vida. Esto es lo que les recomiendo. Háganlo, por favor, háganlo, por favor, y ustedes serán más felices y también harán más felices a toda la gente con la que se encuentran en su vida y también podrán tener un compromiso más sano con el mundo y dar respuesta a los problemas de este mundo y comprometerse con el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.